Música Tú eliges el camino Y UTEX te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEX.mx o en Facebook UTEX Michoacán Elementos del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Liberaron ilesas a dos personas Que se encontraban plagiadas en el municipio de Tiquicheo Y detuvieron a cinco de sus captores A través de un comunicado se informó que una denuncia anónima Permitió la ubicación de un agricultor y su hijo, menor de edad Quienes fueron privados de su libertad el pasado 26 de septiembre Cuando ingresaban a una huerta de su propiedad por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta Padre e hijo fueron amagados con armas de fuego y obligados a dirigirse a bordo de su propia unidad A un predio ubicado en un cerro lejano donde los mantuvieron en cautiverio a la interperie Mientras se comunicaron con sus familiares para exigir una cuantiosa cantidad de dinero por liberarlos Ante la imposibilidad de reunirse los recursos Los familiares solicitaron el apoyo de la Procuraduría de Justicia Lográndose la detención de Macrina S, Elvia I, Artemio R, Calixto G y Jaime S Todos ellos originarios y vecinos del municipio de Tiquicheo Cabe hacer mención que una vez que se verificaron antecedentes de Jaime S Se detectó que tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado En perjuicio de Alfonso Alejandre Solís Hechos ocurridos en el mes de mayo del año 2005 en el municipio de Huetamo Los detenidos y dos unidades motrices que les fueron decomisadas Fueron puestos a disposición del Ministerio Público Para determinar su situación jurídica por los delitos que se les imputan Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV